Buenas tardes, compañeros. Para mis compañeros, colegas, ingenieros. Y pues realmente yo no vengo a jugarles dobles discursos. Yo no vengo a someterme a lo que digan las autoridades. Para mí, desde siempre lo he dicho y desde siempre lo he venido externando. Yo soy del pueblo, yo vengo del pueblo. Y las luchas en cualquier situación y en cualquier lugar deben de ser del pueblo y para el pueblo. Entonces con esto hago énfasis y referencia en específico a que yo voy a estar aquí con las masas. Voy a estar con los compañeros alumnos. Voy a ver por ellos. Voy a hacer pues su voz. El medio, el canal de comunicación con las autoridades. Y yo voy a llevar su palabra para beneficio de los mismos. Está bien, Jodad. Está bien, güey. Estás chavo. Está chavo, el chavo. Habla el... A ver, agarra. Voy a volar. Agarribe el tú, no. Vamos. Este... Ya hay gobernarnos, si no estamos aquí tapando. Yo considero que ahorita es este... Primordial y esencial ganar este puesto. Un servidor cumple con los requisitos, pero... No me voy a aventar ahorita. Considero que hay otro camino más importante que este. Pero una vez que el compañero ayuda de este... Se posicione con la ayuda de todos los compañeros. Porque vamos convencidos en una línea para los estudiantes y por los estudiantes. Aquí no se va a claudicar con la autoridad. Aquí no vamos a jugar a la demagogia. Como lo han venido haciendo otros compañeros y terminan votando y haciendo cosas en contra de los beneficios de los compañeros estudiantes. Pero esto va a servir de un primer momento para dejar un legado, compañeros. Porque hay que recalcar que por primera ocasión se va a... Se da el voto general, ya no por jefes de grupo, sino todos los compañeros que quieran bajar a votar, van a votar. Y de ahí emanará el resultado final. Además de que esto va a servir para fomentar más la organización al interior de la escuela. Y buscar la vinculación con otras escuelas. Aquí tenemos cerca de bachilleros cuatro. Y que ya han venido los compas a acercarse. A conjuntar acciones, ¿no? Como ir al metro, a protestar, a sumarse a los bloqueos. Sabemos que en algún momento determinó la asamblea interuniversitaria. Pero también se han sumado, en recientes fechas se sumaron a la marcha del 2 de octubre, ¿no? Y estuvo muy, muy padre, ¿no? Salir como estudiantes. Ahora es el preciso momento, porque a pesar de las múltiples trabas que propuso la autoridad, en una convocatoria que salió apresurada, exageradamente, estamos convencidos y creemos las propuestas que son esenciales y son de carácter urgente, que se le tiene que dar solución ya. O sea, no es posible que se siga golpeando a los compañeros estudiantes de la manera que se ha venido golpeando. Y ahorita se ve reflejado de no darle solución a la problemática que está quejando en la unidad urbacán. No sabemos cómo vaya a detonar. Pues ya empezaron a quitar maestros y grupos. Ahora los compañeros que trabajaban en la tarde van a tener que venir a estudiar en la tarde, y viceversa, por esta cuestión de irresponsabilidad por parte de las autoridades, de no hacer una buena gestión y de que de alguna manera tratan de seguir golpeando a los compañeros. Y debería ser que debe de haber un respeto para con los mismos. Pues somos nosotros, los estudiantes, quienes hacemos la unidad y de ahí para arriba, ¿no? Si no hubiera estudiantes, no necesitaría un maestro, alguien que fuera director, subdirector, algo. Entonces, aquí estamos compañeros y estamos empezando a ver qué pasa. Ya faltan escasos minutos para arrancar la campaña. Estamos un poco nerviosos, muy emocionados, convencidos de que las propuestas que presentaremos son benéficas para el sector estudiante y no vamos a negociar con la autoridad de que se quede bien claro.